Ya deja, deja lo que él tiene, no te conviene, yo sí te quiero Si tú aceleras que él ya no te frene, él no te quiere como te quiero Siempre en la madrugada me llamas llorando, buscando un culpable Yo sé que estás cansada de tantos errores tan irremediables Y aunque él te haga promesas, yo te doy detalles que nunca te valen Intentas no perderlo, pero los te quiero, con él no te sale Ya deja, deja lo que él tiene, no te conviene, yo sí te quiero Si tú aceleras que él ya no te frene, él no te quiere como te quiero Ya deja, deja lo que él tiene, no te conviene, yo sí te quiero Si tú aceleras que él ya no te frene, él no te quiere como te quiero No lo pienses más, eh, no tiene perdón si rompe tu corazón No lo pienses más, eh, tú eres para mí, solamente para mí Eran las tres de la mañana cuando me llamaste llorando desconsolada Lo vi en tus ojos, lo gritaba tu mirada, es mejor sola que mal acompañada Ven que si fuera yo, tú serías la primera en mi corazón Tú no tienes por qué pedirle perdón, nunca fuiste la primera en su corazón Ven que si fuera yo, tú serías la primera en mi corazón Tú no tienes por qué pedirle perdón, nunca fuiste la primera en su corazón Ya deja, deja lo que es lo que tiene, no te conviene, yo sí te quiero Si tú aceleras que él ya no te frene, él no te quiere como te quiero Ya deja, deja lo que es lo que tiene, no te conviene, yo sí te quiero No lo pienses más, eh, no tiene perdón si rompe tu corazón No lo pienses más, eh, tú eres para mí, solamente para mí Ven que si fuera yo, tú serías la primera en mi corazón Tú no tienes por qué pedirle perdón, nunca fuiste la primera en su corazón Ya deja, deja lo que es lo que él tiene, no te conviene, yo sí te quiero Si tú aceleras que él ya no te frene, él no te quiere como te quiero Ya deja, deja lo que es lo que él tiene, no te conviene, yo sí te quiero Si tú aceleras que él ya no te frene, él no te quiere como te quiero No lo pienses más, eh, no tiene perdón si rompe tu corazón No lo pienses más, eh, tú eres para mí, solamente para mí No es por qué él, yo sí te quiero Yo sí te quiero Cuatro, él, arremánd two, Colombia y Ecuador, papá